Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de jachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Dice que un papelillo me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato, basta de prohibición. La localización, de calidad y barato. 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 La localización, de calidad y barato.